Los vecinos y naturales de las islas de Lanzarote, Gomera, Fuerteventura y Hierro, provincia de Canarias, que suscriben ante las cámaras colegisladoras con el más profundo respeto y ejercitando el derecho constitucional de petición, exponen que habiendo llegado a nuestro conocimiento por la prensa nacional y provincial, que en el seno del gabinete del gobierno de su majestad se agita la idea de conceder al archipiélago canario una organización política y administrativa distinta de la actual, nos creemos con el derecho y el deber de elevar nuestras voces ante el supremo poder de la Nación por si los altos cuerpos colegisladores estimasen nuestras justas peticiones. Las islas menores del archipiélago canario, que lo son Lanzarote, Gomera, Fuerteventura y Hierro, con un total de 23 municipios, 3.119 kilómetros cuadrados de superficie y 52.534 habitantes, según el último censo, a quienes tenemos la convicción de representar los firmantes, se ven en la necesidad de acudir en forma de plebiscito al Congreso de los Diputados y Senado para exponer sus necesidades, ya que no tienen representantes propios que velen por sus derechos, porque en cerca de un siglo que llevamos de régimen representativo, parece imposible, pero es verdad, ni un solo hijo de estas cuatro islas ha ostentado la representación de la tierra en que nació ante las cámaras de la Nación. Así comienza el plebiscito, redactado por Manuel Velázquez Cabrera, que tienen ustedes a disposición una reproducción, obviamente, en el Salón de Pleno, y presentado en las Cortes Españolas el 19 de noviembre de 1910, con el diputado Francisco P. Yarzuaga, hijo del que fuera presidente de la República, Francisco P. Margal, fruto probablemente de la falta de sensibilidad de las diputaciones provinciales para encauzar la marginación en la que se encontraban las islas menos pobladas del archipiélago y que desembocó, como se acaba de contar, en la Ley de 11 de Julio de 1912 sobre organización de las islas canarias por las que se crearon los cabildos. Es el día en que, como alguien ha manifestado acertadamente en alguna ocasión, la visión de Canarias se amplió más allá de las islas de Gran Canaria y de Tenerife, y cuyo centenario procederemos, estamos procediendo a celebrar en el día de hoy y hasta el día 16 de marzo de 2013, centenario de la fecha en que se constituyó este y otros cabildos de Canarias. Por ello, es casi obligatorio que este año de celebración de una efeméride tan señalada nos deba servir, obviamente, para hacer memoria del camino recorrido hasta hoy y para elogiar los esfuerzos del padre de ese plebiscito y de cuantos contribuyeron a que el mismo cristalizara en la referida ley que permitió estructurar Canarias desde el punto de vista administrativo y gestar los cabildos que en aquel entonces abrieron la puerta a la defensa de los ciudadanos de las islas menos pobladas, como se ha dicho, en su lucha contra el abandono secular y la lejanía por culpa de un pleito insular, por cierto, aún no superado, al menos no del todo. No obstante, también debemos aprovechar la oportunidad para reflexionar, como he dicho, sobre lo que debe ser el futuro de estas instituciones tan arraigadas en la sociedad canaria, justo cuando unas pocas voces, cien años después, intentan frenar el desarrollo natural de Canarias, alzándose para poner en duda la importancia de las mismas y llegar a plantear incluso su eliminación exrimiendo la necesidad de adelgazar la administración pública con la crisis económica como telón de fondo. Se trata, en cualquier caso, este de un debate estéreo, dado que no reconocer el papel de los cabildos en la historia de Canarias y la vigente, más vigente que nunca, necesidad en cada una de las islas para salvaguardar los referidos intereses es cerrar los ojos a una realidad evidente y reconocida por las grandes fuerzas vivas, no sólo de Canarias, sino del conjunto del Estado español, tanto ahora como en el pasado. Así, lo ha demostrado una institución recientemente, como el Senado, que ha hecho pública una valoración sobre la importancia de los cabildos, señalando la necesidad de reconocer en esta conmemoración la importancia de estas administraciones en el marco de la Constitución Española y del Estado de Derecho. No en vano, la relación de los cabildos insulares en la historia de Canarias en realidad proviene de los años posteriores a la conquista, en los que, por ejemplo, Lanzarote, aunque no sólo Lanzarote, contó a mediados ya del siglo XV con un consejo municipal y un cabildo en el que estaban representadas las fuerzas vivas de la isla, aunque éstos se suprimieron después en el 839, creo recordar. No olvidamos, por tanto, que los cabildos son la plasmación de nuestra identidad insular histórica. Ninguna otra administración refleja con tanta fidelidad la realidad de cada una de las islas de esta comunidad autónoma y estoy convencido que la realidad de estas corporaciones, una vez fue desarrollado un marco regulatorio propio con delimitación de su ámbito geográfico y territorial y reconociendo su fuero fiscal, no todo lo que nos gustaría, pero reconocido está, no difieren demasiado con lo que soñaron los padres previsitarios, si me permiten ese término, cuando iniciaron un tortuoso, pero ilusionante camino dos años antes, en 1910. Es indudable que a día de hoy los canarios de todas las islas debemos congratularlos de la conmemoración centenaria de ese manifiesto impulsado, como se ha dicho, por el abogado Majorero, que defendiendo la necesidad ante representación de las islas menos pobladas del archipiélago en las Cortes y la postulación, como he dicho, de una tercera vía frente al pleito insular de Gran Canaria y Tenerife, resultó decisiva en la ley Canalejas de 11 de julio de 1912, que en su artículo quinto determinó la creación de corporaciones administrativas denominadas cabildos insulares en cada una de las siete islas que forman el archipiélago canario, logrando igualmente, también en ese mismo acto, que se otorgase un diputado a Cortes a cada una de las cuatro islas plebiscitarias. Disculpen si algo se repite, es inevitable, porque de otra forma la historia estaría mal contada. ¿Verdad, don Antonio? Y debemos estar de enhorabuena, porque la medida impulsada ha sido decisiva para la configuración político-administrativa actual del archipiélago canario, reconocido hoy como nacionalidad en el Estatuto de Autonomía de Canaria. Un siglo después, al echar la vista atrás y observar el camino recorrido desde entonces, es cuando apreciamos la importancia de la iniciativa emprendida por Velázquez Cabrera, que nos legó una administración cercana al ciudadano y una arraigada conciencia colectiva como a Canarios, recuperando para todas las islas su papel como ente administrativo. Efectivamente, el político majorero fue de los primeros en alzar la voz denunciando los desequilibrios inversores y el abandono respecto a Tenerife y Gran Canaria, que desgraciadamente seguimos denunciando, y reclamar un cambio de rumbo necesario, tal y como ha demostrado la historia. Pero nos dejó otro legado que a los actuales políticos canarios no deberíamos echar en saco roto. Nos enseñó que la fe mueve montañas, porque no debió ser sencillo en los albores del siglo XX movilizar a los habitantes de las islas menores, menos pobladas del archipiélago, por supuesto no tenían demasiado interés las mayores, para llevar a cabo una reivindicación llamada a priori a fracasar en el contexto de un territorio marcado por el divisionismo y el debate sobre las concepciones autonomistas. Tampoco debió ser fácil viajar una vez obtenida la suscripción de ese plebiscito por parte de las cuatro islas referidas a Barcelona para obtener el apoyo de políticos regionalistas, o a Madrid para trasladar y convencer al entonces presidente del Congreso, Conde de Romanones, y especialmente al presidente del gobierno, José Canaleja, de la realidad del abandono al que estaban sometidas las islas menos pobladas y la necesidad de una reforma que diera identidad propia a cada una de ellas. Sin embargo, no desfallecieron en la empresa y golpearon, con la fuerza de unos argumentos incontestables, las puertas de la incomprensión de aquella España continental respecto a nuestro territorio, derribando esas barreras que impedían la defensa de intereses comunes. Y con su éxito, que lo tuvieron, sentando a las bases de la situación administrativa de Canarias, tal y como la conocemos prácticamente hoy en la actualidad. Una travesía, como he dicho, que para Lanzarote, perdón, tocó a su fin el día 16 de marzo de 1913, fecha de la constitución de este cabildo, en que los ciudadanos de esta isla contaron por fin, por primera vez, con una institución que permitió recoger y ampliar el sentir de los mismos para proyectarlos hacia el ámbito autonómico. Aquella primera corporación fue presidida por don Domingo Armas Martinón y contó con otros 19 consejeros. Y puesto a recordar, ya lo ha hecho también don Antonio, a uno de los que voy a citar, a pesar de que, como he dicho, es innegable el protagonismo de hombres como el majorero Velázquez Cabrera o el palmero Pedro Pérez Díaz, en lo que era la parte del armazón jurídico de aquella propuesta, que fueron decisivos en la consecución de uno de los grandes logros de la historia de Canarias, permítanme, por segunda vez, hoy, con motivo de esta efemérides, reivindicar la figura de un ilustre ciudadano de Lanzarote, como efectivamente fue don Benito Pérez Armas, cuya acción política es considerada para los historiadores indispensable para que ese plebiscito saliera adelante y autor en el debate previo a la aprobación de la ley de Cabildo, ya como presidente de la Diputación Provincial de Tenerife, de la reivindicación al gobierno de dar a Canarias la mayor suma de libertades posibles y a cada isla también, particularmente, la que ha de ser menester, está entrecomillado, palabras suyas, para desarrollar su especial contenido. Este lanzaroteño de Yaisa, electo en la Diputación Provincial por el Distrito, precisamente, de Arrecife, es el que, junto con Manuel Velázquez y Miguel Velázquez Curbelo, presentó en la sesión del 16 de noviembre, ya de 1896, siglo XIX, la solicitud de creación de un distrito electoral para diputados al Congreso de las Islas de Lanzarote y Fuerteventura, primera piedra de lo que en 1912 se obtendría como consecuencia de la ley de Cabildos que hoy estamos conmemorando. Por eso, como presidente del Cabildo, suscribo hoy casi al pie de la letra una sentencia del propio Benito Pérez Armas en la que habla del papel del Cabildo cuando dice «He sostenido siempre que los Cabildos deben tener toda la autonomía, toda la independencia que necesiten para regir lo que es peculiar de cada isla, como los ayuntamientos, en la esfera municipal, sin mermar las funciones de carácter provincial de la región que deben regir íntegramente en la Diputación». Esto fue, obviamente, anterior a la ley. Algo cuya necesidad ha quedado sobradamente demostrada con el paso del tiempo y cuya discusión, como he dicho, continúa vigente por cuanto a día de hoy los canarios de las islas, que siguen siendo menos pobladas, seguimos reclamando la necesidad de paliar los costes que nos sigue suponiendo la doble insularidad, con el objetivo de propiciar un crecimiento y desarrollo equilibrado, cada vez más equilibrado, de todas las islas. Aquel logro histórico continúa presidiendo buena parte de las reivindicaciones de los ciudadanos de este archipiélago. De hecho, la reforma de nuestro Estatuto de Autonomía introdujo un nuevo aspecto que hasta ahora había quedado fuera de la principal norma de la comunidad autónoma, que es precisamente este, el reconocimiento de la doble insularidad y la obligación de que el gobierno, ambos gobiernos, tengan en cuenta esta circunstancia a la hora de elaborar leyes, de tomar decisiones de carácter económico o el reconocimiento de Canarias como región ultraperiférica, lo que a su vez conlleva a la necesidad de que el Estado module todas las políticas que se dirigen al archipiélago, cosa que no siempre hace. Por ello, lo que hoy se impone es seguir trabajando con el resto de los cabildos de Canarias en la consecución de ese reto de sentar las bases de lo que deben ser las corporaciones insulares durante los próximos 100 años, pongamos por objetivo, adaptándonos a la modernidad y a los tiempos que corren, pero sin dejar de lado la responsabilidad que significa para sus gobernantes, para nosotros, el estar al frente de una institución centenaria. Y se va guardando, por encima de todo, los intereses de los ciudadanos de cada isla. Porque a pesar de haber transcurrido un siglo, aún hoy, gracias a los cabildos insulares, podemos mantener la máxima del denominado padre de los cabildos, que tras la entrada en vigor de la referida ley, afirmó, ya todas las Islas Canarias son mayores de edad y tienen representantes en el Parlamento. Ya todas se gobiernan y administran por sí mismas. Y concluyo, hoy, 100 años después, Canarias continúa teniendo una deuda de gratitud con Manuel Velázquez Caberas y otros 3.387 isleños cuyas firmas están en esa reproducción y que, como él, defendieron Canarias desde la reivindicación insular por encima de cualquier adversidad o obstáculo, marcando así unas pautas de desarrollo y de futuro en las Islas Canarias que sentaron las bases para nuestra identidad nacional como pueblo atlántico isleño. Muchísimas gracias.